¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el dolor que me dejó en la piel ayer Alguna primavera, querido amor Ayúdame, ayúdame Vivo sin saber dónde voy Flotando en un mundo mágico Todo lo que pienso eres tú Sin ti el amor me capacita Las imágenes de los dos Se esfuman por el espacio Se unió el beso en la flor Sin ti el poema no es válido Na 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 En nuestra habitación Soy muy pequeño ahora Extraño amor Aquellas fiestas piel a piel Hasta dormir las horas Querido amor Ayúdame Ayúdame Vivo sin saber dónde voy Flotando en un mundo mágico Todo lo que pienso eres tú Sin que el amor me va a fabricar Las imágenes de los dos Se espuman por el espacio Se durmió el beso en la flor Sin que el poema no es pánico Vivo sin saber dónde voy Flotando en un mundo mágico Todo lo que pienso eres tú Sin que el amor me va a fabricar Las imágenes de los dos Se espuman por el espacio Se durmió el beso en la flor Sin que el poema no es válido Vivo sin saber dónde voy Flotando en un mundo mágico Sin que el amor me va a fabricar El amor me va a fabricar No, no, no